...del lado de Montezuma y por el lado de la programación Santa Tecla. Y bueno, pues nos refieren que de momento no se puede bajar, porque, bueno, pues es peligroso esta situación. Hablamos pensado de que esto ya estaba controlado, incluso nada más se estaban en los cortos a la circulación en lo que es este padrante de este premio irregular, pero no, la situación se empieza a complicar nuevamente, está obligando de un grupo que nos está informando radical a otra vez a estas inmediaciones de este premio que son aproximadamente respectarias. Y bueno, pues otra situación que hemos observado es que muchas personas que tienen de alguna manera algún familiar al interior de este premio, pues sí vienen muy preocupadas a preguntar por sus familiares, con algunos tienen contacto, con algunos otros no saben qué es lo que está pasando, no saben cuál es la situación de salud de sus familiares y tampoco, bueno, qué es lo que está sucediendo al interior. No observamos ya fuego en ninguna de las viviendas que se encuentran al interior de este premio, pero sí nos están mencionando que, bueno, ya están arribando unos grupos precisamente de este lado de la calle Torpica, y bueno, por eso llegó un número importante de elementos de seguridad pública. Continúa cerrada la circulación en estas inmediaciones, y para las personas que viven en este entorno, pues sí les llega a dar curiosidad, sin embargo, bueno, pues no es que la convención.